Con la colocación de la primera piedra y en la que participó el ministro Luciano Cruz Coque se iniciaron oficialmente los trabajos para restaurar el Fuerte de Niebla. En los terrenos del castillo de la pura y limpia Concepción de Monfort de Lemus, un recinto que fue construido por los españoles en 1671, se realizó esta ceremonia. Este proyecto, que tiene una inversión de más de 2.999 millones de pesos proveniente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la puesta en valor del patrimonio, además de fondos regionales, es el comienzo de algo importante para nuestra región y especialmente para la zona costera. Es un orgullo estar aquí en la puesta de la primera piedra de lo que va a ser la restauración del Fuerte de Niebla que va a tomar aproximadamente 400 días en una inversión del gobierno regional y de Subdere de aproximadamente 3.000 millones de pesos. Se suma a otras obras que estamos levantando en la región de los ríos como la Casa Prochel que ya está en construcción con una inversión de 1.200 millones al proyecto de diseño del Teatro Cervantes que estamos comenzando a levantar junto con el Intendente. Se suma a los programas de cultura que este año van a sumar cerca de 4.500 millones de pesos en toda la región y es precisamente un esfuerzo que está haciendo el gobierno por darle mayor relevancia a las regiones. Santiago no es Chile y tenemos que comprender que probablemente en el lugar o los lugares donde mejor se vive la tradición cultural es precisamente en sus regiones y es tarea nuestra también tratar de resolver esa inequidad que se ha arrastrado durante mucho tiempo. El Fuerte de Niebla se ha transformado en los últimos años en el monumento patrimonial más visitado del país, dio a conocer el ministro Cruz Coque. Los trabajos estarán terminados, se espera, en abril del año 2014. Incluyen la restauración del monumento, consolidación y protección de los vestigios existentes, o sea los muros de defensa, batería, cañones, capilla, polvorín y foso, entre otros.